Mi nombre es Vitalina Mora, de Guerrero, tengo 69 años, pero instigada que tengo cáncer. Yo le dije a mi hija, estaba bañándome, yo le dije a mi hija, uy Dios mío, me encontré una pepita en el seno. Entonces me dijo, mamá hay que sacar la cita para ir. Yo fui y la doctora me examinó y me tocó el seno y dijo, no, esto no es de esperar. Cuando nos dijeron primero que ella tenía cáncer de seno, pues como todas las personas, uno siempre tiene ese miedo y asocia la palabra cáncer con muerte. Pero no es así. A nadie le comenté nada, solo a Dios. Dije, bueno, me tocó a mí. Eso sí pensé yo. Nada que se me tocó a mí. Sí. Pero yo dije, pero está Dios. Está Dios. Pero gracias a Dios. Yo le dije a ella, le dije, mire, doña Vita, no nos echemos para atrás, echemos para adelante. Esto hay un, hay, hay cura. Esto estamos apenas en un proyecto, apenas que es una etapa primaria, una etapa temprana. Gracias a Dios detectaron el cáncer a tiempo. Gracias a Dios y a esta fundación, nosotros nos hemos sacado un peso para estos exámenes. Todo lo ha cubrido la fundación y la doctora Priscila que nos ha colaborado muchísimo. Ella evolucionó, ella lo cogió, fue de una manera, primero que todo, muy creyente. Puso todo esto en manos de Dios. Siempre lo ha dicho. Que mi Dios le ha mandado angelitos. Que esos angelitos, que ella como es muy dada la oración, los angelitos están representados en la doctora Priscila, en los doctores y en las enfermeras que la tratan muy bien. Muchas personas asocian la palabra cáncer con muerte y así no es. Porque mi suegra, a pesar de la edad que tiene, ella tiene 69 años, le diagnosticaron esto y ella no lo tomó. Le dio, sí, primero le dio como un shock, pero ya después dijo no. Esto es una etapa inicial y yo tengo que superarla. Y gracias a Dios y a las manos de los doctores y al tratamiento, ya podemos decir, la hemos superado. Me siento muy orgullosa de la mamá que tengo, porque ella ha enfrentado toda la situación del cáncer con mucha interés, con mucha fortaleza, sobre todo con mucha fe en Dios. Y que quiere seguir viviendo, que quiere sentirse bien, que le pone ganas a las vidas, a las cosas. Ya gracias a Dios y a la Virgen, sé que estoy luchando y que ese cáncer ya, yo le digo a mi Dios también, digo, Señor, Tú eres mi Dios y sé que ya estoy bien y que voy a estar bien. Testimonio de mujeres valientes y de familias que han apoyado y que han sido factor clave para que se pueda superar este tipo de enfermedades. Pero gracias al avance de la tecnología, al avance de la ciencia, pues tenemos fundaciones que nacen para hacer esa mano ayuda a cada una que pasa por un proceso de estos. Así que para mí es un placer saludar. Primero que todo a la doctora Priscila, gestora social del departamento. Bienvenida al café de la mañana. Muchas gracias, Laura. Estamos felices de estar aquí y gracias de estar también con la Fundación para la Prevención del Cáncer, que estamos el día de hoy aquí contándole a las santandereanas de la importancia de la prevención, de lo importante que es estar todo el tiempo, todos los años, haciéndose el autoexamen, haciéndose la mamografía, que nosotros podemos hacer una labor muy bonita. En el hospital de Piedecuesta tenemos el proyecto Priscila, con el que le vamos a hablar el día de hoy, que es que tenemos a todos los médicos entrenados, capacitados para que cuando llegue una persona, no especialmente venga con el tema del cáncer, sino que viene porque se rompió el tobillo o porque le duele el brazo, pero al verla le preguntan, sus familiares tienen algún tipo, ha tenido algún tipo de cáncer, qué edad tienen, pues le hacen una serie de preguntas para analizar qué tipo de riesgo puede tener de tener algún tipo de cáncer y automáticamente, si hay que hacer un autoexamen, se les hace, si hay que hacer una mamografía, se les manda la mamografía, pero siempre estamos con la búsqueda de encontrar mujeres y prevenirlo, porque el mensaje que queremos darle a las mujeres es que estábamos hablando con la Fundación y el 7% de las mujeres de Santander es un porcentaje muy pequeño que es detectada a muy temprano momento y cuando los cogemos ya muy tardío pues es más difícil porque como el cáncer que acabamos de ver de una de las beneficiarias del proyecto Priscila, pues ya hay que hacer la esquimoterapia y hacer una serie de procedimientos que son más difíciles para ellas y para la familia, entonces lo que estamos buscando es que el cáncer se puede prevenir en el sentido de que se puede detectar a tiempo, entonces les invitamos a todas las Santanderas que lo hagan y que en verdad tomemos conciencia porque la única que pueden tomar conciencia son las mujeres, entonces tomemos conciencia, hagámonos el autoexamen, hagamos la mamografía a tiempo para así detectarla y poder salvar vidas. Así es, doctora Priscila y además vino con un gran equipo de trabajo, unos caballeros de una mujer que también la he visto trabajando día a día y ese es el doctor Luis Alejandro Rivero, Secretario de Salud Departamental, nuevamente aquí en casa, el doctor Armando Sardi que es el presidente de la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer, un honor tenerlo también aquí y el doctor Raúl Erazo que es médico asesor de la gerencia del Centro Médico Ivánaco de Cali. Por supuesto, a mi lado Nidia Malaber que también hace parte de este gran proyecto de la Fundación, así que bienvenida. Muchas gracias. Pero doctora Armando, aprovechando que usted está acá, ¿qué es la queja que más presentan las mujeres? ¿Por qué será que ellas no se toman el autoexamen, no se toman el tiempo de ir y realizarse una mamografía? Yo creo que lo más importante de reconocer es que todos estamos a riesgo de tener el cáncer y a medida que llevamos más tiempo, pues eso puede suceder. Lo importante aquí es que reconozcamos que ya se conocen procedimientos que pueden ayudar a diagnosticarlo tempranamente. En cáncer de mama, si nos hacemos la mamografía, la posibilidad de que encontremos el cáncer de mama temprano es mucho mejor. Van a ser un tratamiento mucho más limitado, se va a poder preservar la mama en la mayoría de los casos, no se va a necesitar quimioterapia en muchos de ellos y pues se va a curar lo más seguro. Entonces hay que comenzar con el proceso de que tener cáncer no significa muerte. Uno que el cáncer se puede curar sí se diagnostica tempranamente y eso es lo que está en el proceso. Vencer ese miedo tal vez que tienen las mujeres al momento de tener que realizar el examen. Y puede tenerse vías completamente normales. El cáncer, a pesar de que es un proceso, un problema que puede, una barrera diría yo, se puede solucionar y se sigue la vía para adelante, pero dependiendo del momento en que se haga diagnosticar. La barrera, el problema más grande que tenemos en Colombia, aquí en Bucaramanga, es que más del 70% de las personas con cáncer, especialmente mamá y estómago y otros se presentan con cáncer avanzados. Inclusive, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. Se puede prevenir en un 90% con la vacuna. Tanto las niñas como los niños deben ser vacunados y entre las edades de 9 y los 14 años tienen la mejor posibilidad de que eso funcione. También se previenen otros cánceres, cáncer de la vagina, cáncer anales, cáncer orales, cáncer de pene. O sea, que hay una cantidad de procesos que pueden ser completamente prevenidos con la vacuna. Y han habido una cantidad de noticias que han mejorado el beneficio de esta vacuna. Pero es algo que en realidad desde el punto de vista personal y social es una locura no hacerlo. Nuestras hijas están vacunadas. Perfecto, sí. Sí se escuchó sobre esa noticia, pero lo importante es que entonces desde la parte médica se está diciendo haga caso omiso, que la ciencia sí dice que esta vacuna puede funcionar. Doctor Luis Alejandro, hablemos de pronto de las cifras en Santander. ¿Cómo se han movilizado las mujeres? ¿Será que ya están tomando conciencia? ¿Han disminuido las cifras en mortalidad, en las tasas de mortalidad por cáncer de mama? Hola, la verdad. Muchas gracias, buen día. Y tengo que todo públicamente un agradecimiento a la Fundación para la prevención y tratamiento del cáncer. Agradecimiento a la doctora Priscila, que fue la persona que abanderó este proyecto en el departamento de Santander. Agradecer al doctor Jairo, nuestro gerente del hospital de Piedecuesta, que ha liderado este proceso. Cuando la Fundación llegó a Santander, porque está únicamente en Cali ahora, y a la doctora Mabelín, que ha estado muy pendiente del tema, directora ejecutiva en el país de la Fundación, la doctora Priscila nos sentó en una reunión y nos dijo, bueno, ¿qué hospital aquí en Santander, área metropolitana, estaría muy comprometido en este trabajo? Que tenga médicos, porque no solamente el compromiso del gerente, es el compromiso de todo un equipo institucional, desde la parte científica, si no, esto no funciona. El compromiso de EPS, es un municipio que se ha manejado muy bien en el tema de EPS, aquí, si las EPS no toman conciencia, no entienden que para ellos se tiene un posto de efectividad, hacer la atención cuando esas pacientes son detectadas a tempranada, en un estadio temprano, pues van a terminar entendiendo que esto no funciona de esa manera. Nosotros con este proyecto Priscila hemos atendido cerca de 25 mil mujeres, que con toda seguridad, en ese rango, en algunas que le detectamos, que le facilitamos una expectativa de vida, una calidad de vida mejor, porque a tiempo detectamos el cáncer. Otras personas que, inclusive su entorno familiar también se les mejora cuando hay una atención, pero tenemos una barrera de acceso también, que son las EPS. En la medida que ellos no permitan que las mujeres que se detecten temprano, temprano su estadio de cáncer, accedan a los servicios de ellos, dilaten tanto una mamografía, una colposcopia, pues difícilmente esto se puede hacer. El compromiso aquí es de todos. Nosotros tenemos toda la intención, la fundación la tiene, el hospital la tiene, la autora Priscila la tiene, nuestro gobernador la tiene, pero dependemos del trabajo de las EPS. O sea, si ellos no se toman conciencia de que esto es mucho mejor, atenderlo a temprana cuando se hace una prevención y se detecta el cáncer, definitivamente va a ser imposible que nosotros podamos trabajar. Entonces el llamado que hago público hoy a las EPS es a que entiendan, que primero prevalecer la vida de las personas, es lo más importante para yo garantizarla, y mejorar la expectativa de vida de estas mujeres que a tiempo le pueden detectar un cáncer. Entonces decirte también, Laura, ahora que 900 personas se han capacitado entre médicos, enfermeras, jefes, enfermeras auxiliares y profesionales de la salud, que ya pueden ellos replicar en todo el departamento de Santander lo que es el tema de cáncer de mama. Hemos estado en Expedición Santander, en ferias de la salud, con consultorios rosados, con el apoyo de Piedecuesta, haciéndole a las mujeres que llegan a estas visitas, cómo hacerse en el autoexamen. Yo creo que lo hablamos con el doctor Sardi inicialmente, y esto es importante para nosotros, que las mujeres entiendan cómo el autoexamen les puede ayudar a hacer una prevención temprana del cáncer de mama. La gestión se está haciendo, la tarea se está haciendo, doctor, y usted mencionó algo sobre las EPS y aparte de la gran ayuda que ha hecho o que ha prestado el hospital local de Piedecuesta. Por eso Alejandro Uribe se encuentra con su director y pues hablemos también de cómo él ha recibido este tipo de campañas. Así es, Laurita, me encuentro con Jairo Núñez, director del hospital local de Piedecuesta. Jairo, bienvenido al café de la mañana. Gracias, Alejandra. Bueno, Jairo, yo quisiera saber cuál es la vinculación que tiene el hospital con esta campaña tan importante, Priscila. Bueno, sí, gracias, Alejandra. Primero que todo, el hospital y la comunidad de Piedecuesta está muy complacida por el proyecto Priscila, que lidera la gestora departamental social, la cual nos escogió para llevarle a nuestros usuarios, a nuestras comunidades, este beneficio. Junto con la Secretaría de Salud Departamental y la Fundación para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer, hemos logrado avanzar en este programa y hemos, mediante toda la experiencia que la Fundación nos ha transmitido, no solo en las capacitaciones sincrónicas y asincrónicas a nuestros médicos, sino también con nuevas oportunidades, como es la navegación, que es lo importante que debemos resaltar en este momento, que todos somos navegadores, tanto EPS como IPS como departamento, debemos tratar de solucionar para que esta solución de continuidad que hemos encontrado o la falencia que hemos encontrado en el tratamiento del cáncer y la oportunidad para el tratamiento, no se dilapide en más días. En el Hospital Alejandra hemos logrado tener en este momento ocho usuarias, de las más de 2.500 mamografías tomadas, en este momento tenemos ocho usuarias detectadas con cáncer, de las cuales tenemos cuatro ya en tratamiento en la red pública. Nuestro hospital referente, el Hospital Universitario de Santander, nos está prestando toda la colaboración, todas las facilidades para lograr un buen éxito en este tratamiento. importante, recordemos, el cáncer de seno no solamente afecta a nuestras mujeres, afecta a la familia completa, recordemos que la familia es la célula de la sociedad, cuando falta la madre, cuando falta la mujer, se nos crea un problema social, entonces vamos a tener mucho cuidado, señores, familias, por favor, recordemos, recordémosle a la mujer, ahorita hablaban del autoexamen, recordémosles que lo importante, el autoexamen no es más sino que el conocimiento de nuestro cuerpo, pero el examen clínico de mama, es el que debemos apoyar, debemos ir a buscar a nuestros hospitales. Bueno, Jairo, ¿cuál es el procedimiento, precisamente tú lo acabas de mencionar, si una persona se hace el autoexamen y va después al hospital, ¿cuál es el procedimiento que ustedes allá les brindan para ya saber si realmente tiene el cáncer de mama aparte del examen? Sí, precisamente este programa, Proyecto Priscila, se encarga de establecer una ruta, una ruta en la cual la usuaria comprometida con algún tipo de morbilidad, recuerdo que puede ser benigna o maligna, debe entrar a esta ruta y debe entrar con un conocimiento científico para ser abordada. Ahí ya pasará, en cuanto con nuestros programas de navegación, a romper las barreras, a romper el tiempo para mejorar la oportunidad de atención de este usuario. Es decir, si nosotros rompemos este ciclo tan largo que estamos encontrando, vamos a tener un mejor pronóstico para la enfermedad, diagnosticado precozmente y tratado oportunamente. Lo importante es encontrar, detectar el conocimiento de nuestro cuerpo y buscar ayuda clínica oportunamente. Bueno, Jairo, muchas gracias. Acá está toda la información de la parte del Hospital Local de Pie de Cuesta. Laurita, usted que tiene más información con los invitados de hoy. Así es, continuamos con nuestro panel prácticamente y preguntamosle al doctor Raúl Erazo acerca del tema económico, porque si bien el cáncer de mama, los gastos en los que incurren las mujeres y de hecho las mismas EPS u hospitales es bastante alto, pero si realmente tomamos conciencia de la prevención, esto vendría siendo mejor inversión en temas de prevención que en el tema de la cura. Absolutamente, y no solamente mejor inversión en salvar vidas, sino que el sistema, según los cálculos de modelos económicos que nosotros hemos podido desarrollar, si las pacientes solamente se aumentara un 30% el número de pacientes que se detectan en estadios tempranos, el departamento en el régimen subsidiado y contributivo se ahorraría cada año 9.129 millones y eso es plata para salvar más vidas. Cuando las EPS y el sistema entiendan que las vidas se salvan en ese nivel de cuidado primario, nosotros los médicos cuando las pacientes llegan ya complicadas, realmente no podemos hacer más. Y teniendo en cuenta una cosa importante, es que el tratamiento de una paciente con cáncer de mama en un estadio cero, muy temprano, cuesta 9 millones, pero si llega al nivel 4, cuesta, hay que agregar 99 millones más, cuesta casi 100 millones. Eso es una realidad de apoyo, por decirlo gráficamente, que debe entenderse en las EPS porque todo esto que estamos haciendo con la fundación es orientado a generar las metodologías apropiadas mundiales establecidas hace buen tiempo para ayudar a la detección temprana de las mujeres con cáncer de mama cuando se pueden curar, cuando su familia puede curarse, cuando esa familia va a dejar de sufrir todo lo que sucede alrededor del cáncer. Así que, si se detecta tempranamente, se ahorra mucha plata, pero precisamente eso va a permitir salvar más vidas. Muy bien, cada uno de ustedes ha dicho temas bastante interesantes que llaman a la reflexión de cada uno de nuestros televidentes, tanto así que ya nos llegaron también preguntas a través de nuestra línea WhatsApp y vamos a aprovechar que ustedes están acá para resolverlas. La primera dice, eso es verdad, yo también tuve cáncer y en estos momentos estoy sana. Dice María Pavón. Muchas gracias María. Y el siguiente dice, excelente tema, felicitaciones a la primera dama. Tengo una pregunta, un familiar sufrió de cáncer y le quitaron un seno. En esta campaña, ¿qué están haciendo ustedes? Y si es posible conseguir una prótesis. Gracias. Bueno, doctora Nidia. Gracias, buenos días. Gracias, pues como ustedes todos han escuchado, la clave del proyecto Priscila es el trabajo en equipo para la detección temprana de cáncer de mama y para la prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino. Gracias a la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer y al liderazgo de la doctora Priscila, en esta semana, aparte de las actividades de academia y asistenciales que se están haciendo, hay una gran jornada de donaciones de pelucas y brasieres con prótesis en el puesto de salud La Rioja en Piedecuesta. Claro que sí, puedes ir al puesto de salud La Rioja con tu cédula y con mucho gusto atenderemos tu necesidad en este momento. Igual quiero invitar a todas las pacientes, a todas las personas, a todas las mujeres de Estratos 1, 2 y 3 que por favor hagan presencia en el puesto de salud La Rioja para estas importantes donaciones y para la atención que las están haciendo unos especialistas que vienen de la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer. La clave es el trabajo en equipo y la doctora Priscila lo que tiene hoy es un gran equipo trabajando por la causa que ella bandera que es la detección temprana del cáncer de mama y la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino en pro de todas nuestras mujeres, no solamente las santandereanas, sino las que llegan a Santander, porque todo el que pisa tierra santandereana es santandereano ya. Muy bien, entonces para concluir, tranquila te quedas con el micrófono, para concluir doctor Armando Sardi, ¿cada cuánto nos debemos hacer el autoexamen o cada cuánto debemos ir a nuestro médico? Sí, el primero que quería agradecer pues por todo lo que ha sucedido en Bucaramanga, realmente estoy muy impresionado y yo creo algo importante que ya están viendo es a través del proceso Priscila y la colaboración del hospital y la coordinación del ministerio, del departamento de salud, y todo eso ha sido posible que esto suceda. Yo creo que en este momento Bucaramanga tiene la posibilidad de ser un ejemplo para Colombia y si las EPS y las aseguradoras se comprometen, esto va a ser algo que va a cambiar la vida de muchas mujeres. Bueno, muchísimas gracias y doctora Priscila, entonces la invitación para que todas las mujeres se vinculen a este gran proyecto. Bueno, como he dicho anteriormente, invitamos a todas las santandereanas a que en realidad tomemos conciencia porque nosotros podemos hacer todo el trabajo, pero si nosotros no tenemos la conciencia de todos los años, hacernos el autoexame, hacernos la mamografía, no estamos llegando, o sea, no logramos nuestro objetivo y nuestro objetivo es que cada una tomemos conciencia. Yo misma lo admito, a veces cuando a mí me toca hacerme la citología la pienso tres veces, le doy tres vueltas, me llaman del doctor y me dicen, doctora tiene que ir y yo sé que tengo que ir y a veces escucho en la radio que hay que hacerse la citología, que el cáncer, yo digo, ay Dios mío, el cáncer, Dios mío, tengo que ir y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas. Entonces, creo que todas tenemos que tomar conciencia, parar con ese cuento, dar vueltas y realmente saber que el cáncer tiene cura, que el tema es prevenirlo a tiempo y que hay que hacerlo y que tenemos que, que tiene que ser una prioridad para la vida de las mujeres y hoy lo pueden escuchar que no son cuentos, los expertos están con nosotros y contarles que tienen un apoyo muy grande, que tenemos un proyecto que es Ejemplo, que es el proyecto Priscila que está en Piedecuesta, ahí en Piedecuesta van a tener una mano amiga, tenemos personas que están totalmente preparadas gracias a la fundación de la protección del cáncer que es una fundación que viene de los Estados Unidos con personas que han tenido mucho éxito en los Estados Unidos pero que son colombianas y tienen corazón colombiano y por eso tenemos al doctor aquí y a su esposa que han dado todo por este proyecto. Entonces los invitamos a que vayan también al hospital de Piedecuesta si tienen alguna dificultad y lo que tenemos en el hospital de Piedecuesta es algo que es muy clave, que lo llaman, yo no sé si ustedes quedaron muy claros, los espectadores quedaron claros de qué se trata. Ese navegador es para algunas mujeres como un angelito que las acompaña desde el momento en que llegan al hospital hasta el momento en que si existe alguna posibilidad de que tienen algún tipo de cáncer, les acompañan hasta el momento en que están en el procedimiento. Entonces van a tener una mano amiga que va a estar rompiendo todas las barreras, que es esas barreras que están hablando. A veces hablan como en claves porque a veces nosotros, yo por ejemplo no soy doctora, no entiendo muy bien de qué es esas barreras, de qué se trata. Por ejemplo una mamografía que de pronto se demoraba tres meses en realizarse, allá en el proyecto Piscila en el hospital de Piedecuesta tenemos esa navegadora que es ese angelito que les va a ayudar a que en vez de demorarse tres meses se demore cuatro, cinco, seis días. Entonces eso es lo que estamos logrando y queremos que si tienen alguna dificultad pueden ir al hospital de Piedecuesta que ya es pionero, que tiene unas personas que ya están capacitadas para que les ayuden todo este proceso si tienen algún tipo de dificultad y que tomemos conciencia que todas somos mujeres y que tenemos una gran familia y que nos hagamos todo lo que tiene que ver con el autoexamen, tanto la citología como la mamografía. Excelente noticia, como la que siempre nos trae la primera dama porque esta no es la única campaña de la cual pues ella ha estado siendo líder, sino que hay otra más y aprovechamos su visita para invitarla a nuestra campaña de Dona un libro. Supimos de ese proyecto que ella tuvo sobre Yo leo, yo cuento, que es bastante exitoso y pues qué mejor que usted también haga parte de la nuestra. Sí, Laura, muchas gracias por invitarme a esta campaña. Pues les cuento que les voy a donar 100 libros de Yo leo, yo cuento. Bien, eso me dio un aplauso. Les cuento que Yo leo, yo cuento el año pasado hicimos un proyecto muy bonito que ustedes hicieron parte también, gracias a ustedes que lo promocionaron. Logramos que más de 50 mil libros en todo el departamento escribieran cuentos en papel reciclado, pero ya tenemos a los tres finalistas en un libro que está viajando en las maletas viajeras con Leo Contador y Armando Lector. Están viajando por todo el departamento donde van 50 libros de Yo leo, yo cuento y 50 libros mágicos donde los niños van a tener la experiencia durante todo el mes de abril que es el mes del niño y también durante todo el año porque como son 87 municipios, son 7 maletas viajando por cada mes. Entonces se va a durar durante todo el año, va a estar recorriendo esas maletas, pero quería contarles que aquí tienen el libro de Yo leo, yo cuento y que se lo voy a dar para su libretón y decirle a todos los santandereanos que apoyemos esta linda causa y en la gobernación seguramente vamos a tener esta caja de la libretón donando libros y aquí doy mi aporte con Yo leo, yo cuento. No, excelente noticia. Así que bueno, la invitación es a que todos los que nos estén viendo también funcionarios de la gobernación de Santander, pues con que cada uno done un libro ya. Con eso estamos sumando para esa biblioteca comunitaria que va a llegar en manos de los más necesitados, de los niños, niñas y jóvenes que tal vez no tienen la oportunidad de tener al alcance un libro. Yo les digo, hay que aumentar la cifra de lo que se lee uno por lo menos al mes, entonces qué mejor que darles las herramientas. Así que en definitivo esto debe ser réplica para todas las demás entidades y empresas privadas, no solo las públicas sino también las privadas a que se vinculen.